En este vagando que trae para ustedes siempre cuestiones interesantes a nivel turística y estamos pues en las fiestas agostinas y nos vinimos para Sibarland en la cual pues están todos los nuevos mecánicos que se disfrutan en esta feria, en esta fiesta de fiestas patronales de nuestro país de El Salvador. Es la primera vez que vengo a esto así es que échenme corras, échenme ánimo porque vamos a ver cómo nos va. ¡Gracias! 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 Y bueno, con estas imágenes nos despedimos, siempre pues deseando que se diviertan y que desde luego aprovechen siempre la vacación, visiten El Salvador y cuando lo hagan pues siempre la basura en su lugar. Siempre tiene que dejar la basura en su lugar en El Pasurreo. Y los invitamos para que igual el otro año vengan y aprovechen de todas estas festividades que tiene nuestro País de El Salvador en su fiesta sagostina. ¡Salud! ¡Salud amigos! Bienvenidos una vez más en este subsegmento, estamos en Terror Cifco. Ahora voy a hacerla de valiente porque el pequeño PH y la abuelita me han traído para que en la noche haga este tour, este espectáculo hermoso que siempre trae Cifco. Les voy a contar que es muchísimo más fácil cuando ustedes compren las entradas en línea y solo las presentan y pues fácilmente les marcan con su QR y ustedes entran. Hay donde comer, donde pasarla súper bien y vamos a ver este espectáculo, el cual trae diversión y olor. Así que vamos a ver cuáles van a ser las escenas de esta noche y ustedes pues igual lo compartan, se suscriben y síganos para que vean más de nuestro contenido. ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Horrible, horrible, horrible! ¡Guau! ¡Eso está increíble! Bueno, continuamos con esto que me pone los pelos de punta y ya ven que el pequeño Pecha lo disfruta tan... ¡Oh! ¡Digamos! ¡Gracias! 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 Amigos, equipo, ayudenme por favor Suscríbanse por favor Suscríbanse, suscríbanse compártanlo, por favor porque este segmento ha terminado por favor nos vemos en el próximo se cuidan, saludos ¡Gracias!